Un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad. Desde la luna, minuto a minuto, por Panamericana. Panamericana, cinco décadas viviendo la televisión. Bienvenidos a Perú. Buenas tardes. Soy Irene Sáez, Miss Universe 1981. Esta noche, señoras y señores, este nuevo Auditorio Amauta será visto en los cinco continentes por una teleaudiencia no menor de 600 millones de personas. Miss Universe 1982 concita en el Auditorio Amauta 77 mujeres, una de las cuales será elegida hoy como la mujer más linda. Panamericana, cinco décadas viviendo la televisión. ¡Nadie se mueva! ¡Esto es un asunto! ¿Qué debo hacer, mayor? Obedece que entonces se cumple con las instrucciones. Panamericana, cinco décadas viviendo la televisión. Panamericana, cinco décadas viviendo la televisión. ¡No se salió desde el Perú entero y parte de América! ¡Arriba el ánimo! Vamos a divertirnos, vamos a relajarnos. Sobre todo el día de hoy, que ha estado un poco movido. Pero para esto estamos nosotros, para que de 8 a 9 ustedes se relajen, se sientan bien, libren las tensiones y tomen la opción a sentirse bien. Vamos a sentirnos bien y un aplauso para todo el Perú Por favor, fuerte Panamericana, 5 décadas Viviendo la televisión Levanten las manos, venga la alegría Vamos a reírnos de la vida Todos con las palmas, beso en el orquesta En este mundo encantado conocerán a dos simpáticas chicas llamadas Dalinas Que llevarán a los niños a un viaje de fantasía, a su nube, nube luz Que siga la fiesta, que está todo el día Fuera la tristeza y que venga la alegría Panamericana, 5 décadas Viviendo la televisión